ah si, osea no lo spawneo verdad? no a la verga welo anda chingado su madre no mames nos chingado nuestra madre y me la dieron pero los mate a los dos, me la pelaron si, pero gane la ronda master me la pelan se perdió wey y me dicen me la pelan me la pelan esta como ese 2 contra 2 que el bato estaba diciendo nada, estos bates eran 3 contra 2 ah si fue 3 contra 2 nosotros con 20 bajas cada uno y ese wey con 8 ya wey peche vato sorprende tu pelan sorprende el pelan muy favorito ya eres mi hija wey así que malita sea no puedo como que tu hija es wey si? no wey no te sube canso literal fuamos un verso donde ya su alma es mia wey pichese ahorita me lo voy a culear wey por eso es que no puedo en la tal no puedo enserio ya vi a pokara esta yendo para aca puta madre hace mal la granada baje a uno no pokara me mato pokara si pues vi que te estabas parando el que es el que es el que es el que? es que haces mozito? a la verga waaah 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 tu puta madre tu puta madre ese wey pinche jorge le eché la culpa no mames los caras tu madre no lo quitaron y dan, que es dicen ¡Mate el bot! 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 Bueno, buenos días. Ya regresé. ¿Qué onda? Me poste 18 minutos. Ah, no queda. El Ivan también se trope. ¡No, poca! ¡Si me dijo esta! ¡No sé! ¡Unete para ti! Nos dijo pendejo. ¡No, Sergio! ¡Pinche Sergio! ¡Siempre viene a darme la cara! ¡Siempre es eso! ¡No mames! ¡Cheater! ¡Cheater! ¡Pocara Haken! ¡Ya te vi, poca! ¡No mames! ¡No! ¡Le di ese tiro! ¡Buena! ¡Ya ganamos! ¡Si! ¡Pi! 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 Ya ves, Crow, que antes estés conmigo no te va a pasar nada. De otra partida. Ahorita van a ver. ¡Sergio! ¡Ya! ¡Ya van a ver! Nos ponemos de desacuerdo. Vamos a la dos con trajes. ¡Pongan el de Minecraft! ¡Pongan el de Minecraft! ¡Y ahí sí me la van a pelar! ¡Jamiro! ¡Jamiro! Hazle los honores a los niños, por favor. ¿Cómo? Que pongas de Minecraft. ¿Minecraft para las niñas? Sí, Minecraft para la niña. Para la niña. ¡Minecraft! Algo tranqui. ¡Mierda! ¡Pero por qué te mataste fácil! ¡Diamaté a los dos! ¡No mames! ¡Sigan así! Si, 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 si. ¿Por qué era así fácil? ¡Spirro para matarnos! Sin comentarios. ¿Sin comentarios? No, bueno. Sin comentarios. Humillado. Hay que hacerle bullying a la boquera. ¿Por qué? ¿Por qué? El Ivan lo... El Ivan hace... Un poco de ruido. ¿Qué pasó? ¿El Ivan anda jugando con ustedes o no? ¡Mamases! ¡Fuck! ¡Fuck! Y se puede continuar. Iván... Despierta. No, wey. No más me levanté me eché para atrás. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Sergio! No mames, Sergio. que dejen a sus jugadores aquí lo he hecho en la casa que roba 30.000 bolas que pero eso fue lo mas raro que esto no puedo robar los cuadros no, no puede ir a cabeza no pues también debería se concentró mucho conmigo que dejó a crow de lado si no es que le estaba vigilando cuando me apareció de putazo me espanté pinche screamer de finals pa' Freddy me estoy volviendo loco ya vine por mi pero porque haces eso Sergio no mames Sergio que juegas conmigo ok que fecha que ibas a hablar con ella oye, ¿tú no vias desde la blog? ¿no vias desde la blog? no, no no No, no, no Nos van a ganar, no, ya remontaron Que pedo, dos masas perdidos Vamos que balas infinitas y es versus Mira una llave No, 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 no ¿Cómo agarran la llave? Fuck, pero camina Pendejo, 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 no ¿Cómo agarran la llave? Es el que nos va a sumar la maíz Yo estoy acadeando Yo estoy acadeando ¿Qué te lo sabes Sergio? No Sergio, que no te separe Tanto, por favor Tiene Franco Ay pinche árbol de mierda Y ya reveló su posición Están allá Por el medio Le voy a volar la chumpa bestia El viejo guacho Por un lado, ese lado Si me la chingo Si, si la hizo, viste en la cara Si, me va a parar Chiga tu magia por carajo No puedo decir que no me guardean Desde que me ve Tres se bajas Tres se bajas Sergio, por favor, no lo calles Me voy a dormir, quiero Sergio ¿Quién está tu madre, Sergio? Sergio, por favor, no la cara Hola Hola Quítenle el internet Te voy a culear Micho serio Ay no wey Eso fue lo peor No, eso fue lo peor Si no A la mierda wey Sergio, no la vayas de cara Me voy Me voy a culear Te juro que lo suelo a mi youtube Ay no wey Ay no Estuvo en arra Sergio, por favor, no la vayas de cagar Se muerde Mujer, así lo grabaste Por favor, dile que si Si, si lo grabé wey No mames Sergio, no Esta vez Sergio Recuerda wey No la cagues No la cagues No la cagues wey No la cagues wey, no la cagues wey No la cagues wey No mames Yo caigo bien con cagar no Puta en pie Sergio Neta wey, neta No la cagues por lo que mas quieras en todo el mundo Si, no La cagues no Uhhh Cállate derecha Cállate derecha Cállate Tocalo partido me pude Me pude Es, me pudo es jajajaja eres un pendejo cállate no, gajajaja no, jajajajaja